Yo siempre pertenecía al peronimo y pertenecía al Frente de la Victoria y bueno, tuvimos una conversación con los ministros y con la doctora Lucía Corpaz para que me sume a esta fórmula en la tarea segura para el 2015. ¿Qué fue, aparte de lo determinante? Digo, ¿no hubo contención por parte del Frente de Tercera Posición? ¿No te convencía? Bueno, Luis Barrunuevo, que es el conductor, para mí me lleva a un gran respeto por ser un político de muchas trayectorias en la provincia, una persona con un corazón muy grande, pero últimamente no lo llevamos de acuerdo en el tema político porque yo quería la unidad para el peronismo, cosa que había una diferencia ahí entre él y yo. Entonces yo he pensado y bueno, con las propuestas que me hacía el gobierno, volver al peronismo orgánico, opté a estar acá acompañando a nuestra gobernadora. Bueno, hablaste con la gobernadora Lucía Corpaz y ¿en qué términos? ¿Qué te dijo? No, es que ella pedía a Vallejo que llamara a la unidad, como a todo el peronismo. Yo, justo, era lo que yo quería, que lleguemos a la unidad, que no lo peleemos, más los políticos, que demos un ejemplo a la sociedad, que los políticos estamos unidos, que estamos unidos con un solo fin, que en este caso en Vallejo lo saquemos adelante, entre todos. Y bueno, yo hice un paso para atrás, dije la aspiración mía que tenía para ser intendente, a senador, para ayudar a nuestra intendenta, para que la podamos sacar a Vallejo una vez por todas adelante. Yo sumarme al Senado ayudando a nuestra compañía Lucía y en Vallejo a la compañía Natalia aportar todo lo que, mi experiencia y lo que yo sé en la parte administrativa para poder ayudarle al gobierno municipal. Bueno, ¿qué responden cuando se encuentran con la crítica respecto al estado de las calles, respecto a la situación del departamento en general? Sí, bueno, esto es normal que tiene que pasar, porque se está haciendo una obra muy importante, muy grande, que la rotura de la calle, lo comprendo los vecinos, porque yo también soy un vecino de Vallejo que lo molesta la tierra, las calles que están rotas, pero hay que tener paciencia porque ya van a salir a afaltar, van a hacer un afalto bueno, nuevo, que no se va a romper por una simple lluvia. Las obras se van a inaugurar ahora, antes de dos meses, ya está terminada la obra, se va a inaugurar completamente. Y bueno, hay que tener un poco de paciencia, que ya se termina, y que esta obra que tanto hemos esperado para Vallejo, se hace realidad completamente, y la vamos a poder usar todos los vecinos. Y bueno, como toda cosa, tenemos que estar preparados, nosotros, más en esta obra grande, tenemos que estar preparados, que sabemos que vamos a estar con perjuicio y comodidad dentro de las calles, como toda obra en la casa, también va los albañiles a trabajar, y está muy cómodo. Pero es una obra que hay que aguantar, porque es muy importante para el departamento. Bueno, te va a tecar competir contra históricos dirigentes de Vallejo, también gente nueva que se ha sumado a la política. Así es. Bueno, sabemos que todos los compañeros tienen su aspiración a un cargo, yo lo respeto, y bueno, ahí es donde se va a demostrar, cada compañero, cuál es su capacidad que tenemos, y los proyectos que tenemos para nuestro 2015 adelante. Así que yo creo que es importante que se hagan los pasos, para que se defina quién la gente, tanto como el peronismo y la gente de Vallejo, defina un candidato que los represente a partir del 2015.